Vamos a decirle al Espíritu Santo que en este momento Empiece a hacer de esta canción un testimonio tuyo Porque en sí, no soy yo el que ha creado esta canción, sino el Espíritu Santo mismo Puedes empezar a decirle al Señor, Señor envía tu Espíritu Santo, dame fuerza Señor Fortalece mi espíritu porque este camino, el camino del cristianismo no es fácil Señor Habrá tribulaciones, habrá momentos en que podamos caer Sé que seguir a Jesús no es cosa fácil Sé que también hay momentos en que puedo caer Hoy me rindo ante ti, quiero que me ayudes Derrama tu Espíritu Santo, sé que puedo seguir Caminar en este valle de lágrimas con fortaleza Con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo quiero llegar Ven, ven Espíritu Santo, ven y llena de gozo mi pobre corazón Ven, abogado mío, ven a calmar estas ansias que tengo de ti Ven, ven, toma lo que quieras Toma mis manos, mi voz y todo lo que soy Ven, ven y quema mis penas Ven, quema mis penas Quema mis angustias Y mi fragilidad Y mi fragilidad Gracias Fuertes aplausos ¡Fuertes aplausos! ¡Arequipa, la diócesis! ¡Qué bonita canción! En baladas, rap y cliché ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!